de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula. Y seguimos aquí con más información en la fórmula radio, recordarles que estamos a través de Super Q para todo el gran Santo Domingo, a través del dial 100.9 FM, también puede hacer un contacto directo con nosotros en nuestras líneas telefónicas y Raylin me ayuda ahí para que la gente lo sepa, porque me interesa que hoy nos llamen, vamos a tener más adelante también invitados especiales aquí en la fórmula radio. Por supuesto. Es tiempo de conectar con La Fórmula, nuestra línea telefónica 809-566-109. La Fórmula. Denle uso indiscriminado a ese número. Y con coherencia. Amigos, amigos, por favor. Sí. Richard, hace unos minutitos, la materialista subió un mensaje a sus redes sociales, está acompañado de unas fotos bellísimas, junto a su ahora esposo. Ya vino de luna de miel ella. No, ella sigue de luna de miel. He visto algunas fotos como que sigue de luna de miel, pero ella haciendo un recuento de cuando nació su vida artística, de cuando deja de ser ya Mayri para convertirse en la materialista, y hace un recuento de todo el apoyo recibido, pero me llamó la atención porque en un texto que tiene más de siete párrafos, en el último párrafo, en el antepenúltimo, habla de que entonces en medio de todo... Ok, voy a leer textualmente lo que dice aquí. Son muchos párrafos, estoy leyendo la parte final porque lo conozco. Entonces, en medio de todo, recibí uno de los abrazos más fríos que he sentido. Veamos este caso. Justo cuando presumía mi mejor momento, un abrazo frío que hoy reconozco como depresión. Ella en este texto confirma de que en un momento de su vida, ya después de que había conseguido el apoyo de la gente y el reconocimiento, ella entró en depresión y que producto de esa depresión empezó ella a autodestruirse. Entonces, no sé a qué quizás... ¿En qué consistió esa autodestrucción? Sí, a qué ella se refiere específicamente, pero sí conocemos de que ella tuvo un momento muy difícil y fue cuando se hizo todo esto con el tema de la cuenta de OnlyFans, los ataques, los videos que estaban en todas las redes sociales. Y yo sé que ella pasó un mal momento. Lo que sí, yo no creo, Wanderly, que una gente con depresión se meta a OnlyFans. ¿Puede ser, Richard? Richard, no lo que te digo, y no estoy diciendo que esa es la razón de su depresión o que producto de su depresión entró a OnlyFans. Lo que te digo es que muchas veces uno ve a una persona y no sabe la situación que está pasando. Y ella habla de que cuando ella tomó esas malas decisiones y entró en depresión, ella sentía que estaba en un buen momento porque recibía el apoyo del público, la gente... Hay que decirlo, la materialista tuvo un gran reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ella habla y hace ese recuento. Me llamó mucho la atención el escrito que hace porque ahora con el tema de esos problemas emocionales, de la depresión que ha tocado tan de cerca a tantos artistas, a tantas personalidades, y lo digo ahora por el caso de Jesús Adrián Romero que hablaba de un tema de depresión y que fue juzgado mucho por el tema de ser cristiano. También el mismo Juanes, creo que en estos días hizo una publicación parecida. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz también habló de la depresión y ahora ver que la materialista aprovecha este gran momento que está teniendo en su vida, que se siente plena, que se siente feliz, que siente que consiguió el amor de su vida y entonces habla de esto de la depresión. Richard, cuéntame, te veo muy tranquilo. Richard. Ay, tomándome un sorbo de cafecito. Ah, ok. ¿Y pero qué piensas de esta publicación de la materialista? La verdad, la verdad, Wanda, y yo creo que hoy en día, yo voy a poner en tela de juicio muchas cosas sobre el tema de la depresión. Y yo siento que mucha gente, como eso da like y comentario, y la gente está muy sentida de ese calor de sus seguidores. No, Richard. Yo entiendo que hay mucha gente que juega con eso. Hay gente que juega con eso. Hay gente que juega con eso. Sin embargo, uno a veces no sabe quién realmente tiene depresión. Pero yo creo que la materialista está jugando con eso, la verdad. No le creo mucho. Yo le creo porque ella no dice, yo estoy pasando por una depresión. Ella dice, yo en un momento de mi vida, me sentí y no sabía, no identifiqué. ¿Y cuál fue ese momento? No identifiqué lo que pasaba. Pues yo siempre la vi alegre. La mi es el punto porque la depresión es un monstruo silencioso. Tú no te das cuenta porque lo que la gente te muestra es que está bien. Ella dice que se ven felices, se ven bien felices. Y también, uno viendo el caso de ella, el tema del OnlyFans, lo que pasa es que, sobre todo aquí en este país, para la gente que no es de esta generación de ahora, que le importa poco lo que piensen los demás, es un poquito cuesta arriba que públicamente se conozca de que tú estás encuerándote por la vía que sea. O sea, eso hasta cierto punto a la mujer, que tiene un poco de pudor, eso le afecta. La dignidad, tú sabes, sobre todo que no tiene. Sí, claro, le afecta. Y cuando una persona, en el caso de ella, que también ha sido artista, figura, que ya la gente la veía de otra forma, dar ese paso y abrirse un OnlyFans, tiene su significado detrás. Porque eso significa que, una, hay un bajón, está pasando por una situación también económica, que eso también te genera depresión y que, de cierto modo... Raylin, aterrízame. Es una salida, es una salida al final. Entonces... Es una salida. Mira, él está diciendo que el OnlyFans es una salida. Es que él me perdí. Es una salida. Raylin, yo me perdí en lo que tú dijiste. Ok, espérate. Es que mira, cuando ya tú estás tocando fondo, lo menos que te importa es lo que piense la gente, porque tú estás decidido. Mira, después que yo vi que la materialista llegó con la cara tapada, puso a Gaby de sangre de relajo a gritar con ella, dio una grita en más, en vale por tres, y salió de ahí que jamás iba a usar OnlyFans. Pero no pasaron ni tres horas cuando ella ya estaba subiendo el próximo video a OnlyFans. Bueno... ¿Y si estaba grabado ya esos videos? No, mi amor. Eso ya estaba grabado. No, mi amor. No recuerdo ese capítulo de la zanahoria. Ay, sí. Eso andaba por todos los grupos. No, y ella explica. La misión inconsciente era estirpar a la materialista. Sin lógica, porque no necesitaba hacerlo. O más de lo que tenía. Un frío que me empujaba detrás de lo que hoy reconozco como nada, porque quien tiene a Jesús en su corazón lo tiene todo. Pero a veces es necesario perderse para encontrarse. Wow. Muy profundo, muy bonito su mensaje. Entiendo que si realmente ella pasó por una depresión, es bonito que muestre esto y que se vea como un ejemplo para las jóvenes. Es el tema de que tú puedes estar en un mal momento y te puedes superar. Y lo digo no en términos económicos, sino en términos sentimental, en términos emocional, porque ella consiguió un hombre que ella define como el amor de su vida. Y ha cambiado, ha hecho un cambio en ella. Eso está bien, Wendaly. Yo se lo aplaudo y qué bueno que encontró el amor de su vida. Yo espero que ella se convierta en madre el próximo año, como lo ha dicho. Yo espero que sea feliz para siempre. Pero yo, personalmente, y ustedes me van a llamar como ustedes quieran, no le creo ese asunto de que estuvo depresiva. La verdad, yo personalmente no creo esa parte. Pero ok. Ok, Richard, tú no le crees a la materialista. Yo le creo. Yo le creo. Porque siento que está en un momento tan bonito que no tiene que hablar de algo negativo. Ella está viviendo un... Hay que seguir generando like y comentarios. Dime, more. Mira, porque... Hay que seguir generando like y comentarios. Y no hay un tema que llame mala atención, que el otro le coja lástima y pena al otro. En ese punto estoy de acuerdo contigo. Tú vienes con eso. No, no, mira, realmente... Siéntate muy cerca en la vida. Mira, cuando tú has pasado por un proceso de depresión y ya, digamos que tú puedes mirar hacia atrás y ver que estabas en depresión, porque a veces es difícil darse cuenta cuando tú lo estás, no hay que victimizarse. O sea, yo no estoy de acuerdo con la gente que se victimiza. Si te pasó algo malo y lo superaste, bien, hay que seguir. Hay cosas que ni siquiera hay que mencionarlas. Claro que no. Pero que, no sé si ustedes entienden. Sí, yo tengo entendido que un hermano de ella sí padeció, creo que cáncer, una enfermedad terrible. Quizás yéndonos por ahí, podría haberle afectado de alguna u otra manera. Claro. Por el apoyo, pero también recuerdo que con ese hermano ya tuvo ciertos enfrentamientos de manera pública. Ay, pero eso no quiere el amor de mi hermano. Bueno, pero te estoy diciendo, mi amor, bueno, pero tampoco yo enfrentarme de manera pública con mi hermano. Bueno, eso no fue la crianza que me dieron a mí. Hay gente que hace show en público y luego se ama. Entonces, el detalle, solamente estoy trayendo a colación como que ciertos temas de ella. Yo lo que creo es que ella, quizás si la depresión le dio, que voy a reiterar que no le creo, si la depresión le dio es porque ella ha tenido una de las carreras más fracasadas en la música. ¿Qué? Y no es su caso. ¿Pero fracasada por qué? No. Porque hay muchas otras artistas, Richard. No, no me vengas a comparar. Yo estoy hablando del caso de ella, única y exclusiva. Pero ella tuvo éxito. Pero en el caso de que tuvo éxito y tuvo reconocimiento y tiene reconocimiento. No, y en una ira. ¿En qué año, Wanda Lee? Oye. ¿En qué año pegó la materialista, la chapa que brilla? ¿Qué ha sido su único éxito? No, es la canción que marca como una pauta en su carrera. Pauta no, porque antes de eso yo la había entrevistado 10 veces. Sí, pero ella tiene una carrera. Pero ella después de ahí también ha sacado uno. No ha pegado nada. No a ese nivel. No a ese nivel. Pero casi ninguna de las otras urbanas ha pegado un tema a ese nivel, porque este tema se fue muy lejos. Además, ella tuvo éxito. Pero es una de las que más ha permanecido. Claro. Y no ha logrado el éxito del todo. Sí, pero se ha mantenido porque, mira. Mantenerse es una cosa, ¿eh? La materialista tuvo éxito. Porque ¿cuánto no se ha mantenido la música? Mira, en la que la música urbana aquí era solamente Palo Tigre. Sí. Ella, en conjunto con dos o tres mujeres. Pero eso no la define como exitosa. Bueno, sí. En mi diccionario. Ahora es más fácil para la que sale ahora. En mi diccionario, yo siempre he reconocido que para mí una de las que más invierte en su carrera como artista es ella. Pero eso no le da el título de ser exitosa dentro de la música. No, quizás. Porque hay una vaina. Y lo que hemos tomado, alguna clasecita que se llama Introducción a la Economía, conocemos lo que es un superávit y un déficit. Pero, Richard, no es el punto de que ella invierta millones. Para mí, ella ha tenido muchas canciones que se han pegado. El punto es que todo el mundo se ha centrado en la chapa que vibra. No, Wanda. Wanda Lee, pero tú puedes abrir el teléfono para que... Dime cinco canciones que ha pegado ella, comenzando por ti. Por ejemplo, Taka Taka. ¿Tú no recuerdas esa canción? Eso se pegó. Sígueme. Sígueme. Taka Taka. Vamos a buscar... No, porque, Richard, quizás... Después de la chapa que vibran tú dices. Después de la chapa que vibran, vamos a buscar otras canciones que tienen muchas reproducciones. Wow, qué rico. Tienen millones. Aquí lo estoy viendo. Wow, que rico es de ella sola, ¿no? Sí, es de ella sola. Taka Taka no. Taka Taka es con énfasis. Es con chimbalita. Creo que con énfasis. Y fue una canción que tuvo una gran pegada. Voy a entrar... Y estoy entrando a sus plataformas para ver... Porque es lo que te digo, quizás... Wanda Lee, para mí el éxito de un artista va a definirse de la siguiente manera. Como vamos a ver. De la cantidad de lanzamientos de canciones, de las giras que haga, de las presentaciones en premios, o en actividades importantes, del concepto artístico que tenga, pero que tú lances tema tras tema y tras tema... Sí, Richard. Para mí eso no es ser exitoso dentro de la música. Pero es que ese mejor momento, mi amor, hace rato que ya no lo tiene. Pero la materialista le ha ido mejor, como si, después de la Casa de los Famosos que antes... Ay, por Dios, por Dios, Richard. ¿Y qué tú sientes que le ha ido mejor? En términos personales le ha ido mejor. No, en todo. En reconocimiento. En proyección nada más. Por eso tiene reconocimiento le ha ido mejor. Sí, pero la materialista tiene una carrera mucho antes de la carrera famosa. Pero es que yo no le he restado a su carrera. Yo estoy diciendo que para mí no ha sido una carrera exitosa, Wanda. Ella ha tenido buenos momentos y sí creo que ha tenido éxito en su momento. Lo único que los artistas urbanos aquí ninguno permanecen. Hay otras de su generación que tú no te acuerdas de ellas. ¿Qué tú ni siquiera las recuerdas? O sea, que ella sí ha logrado mantener eso. ¿Y cuál es de esa generación la única de Milka? Porque se retiró porque tiene un bebé. Heidi Brown, por ejemplo, también es una buena artista. Pero Heidi Brown... ¿Tú recuerdas más a la materialista? Pero es que Heidi Brown ni siquiera tuvo un cc de la carrera que tenía la materialista ya construida. Pero es lo que te digo. La materialista construyó una carrera. Quizás no logró. Pero vamos a decir, en el caso de la materialista, de Milka, de Meli Mel, que también en su tiempo tuvieron una gran pegada, Heidi Brown. Yo siento que la materialista fue una gran artista y que logró un posicionamiento muy importante. Y le abrió la puerta a muchas otras mujeres urbanas. Ya, no voy a seguir discutiendo con ustedes. Pero ya, no, que tú te llenas de odio con la materialista. No, 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 para nada. Yo lo que estoy diciendo es que yo no le creo, dices, las supuestas depresiones. Bueno, yo no soy nadie para juzgarla y si ella lo está poniendo ahí... No le estoy juzgando, tampoco me tira el público en contra, oíste. No, no, pero lo que te estoy diciendo es que no soy nadie para juzgar. Porque yo lo dije y cuando leí el texto, ella escribió ocho párrafos. Yo estoy leyendo esos párrafos que me llamaron la atención. No estoy diciendo que eso fue lo único que ella puso en el post. Porque se puede entender que ella hizo el post para victimizarse y no es así. Porque ella sí puso otras cosas que no leí porque era muy largo y que estaba hablando de su vida personal. Yo le creo y qué bueno que siga así, cosechando éxito y siendo feliz la material. Ay, pero yo lo que quiero saber es, ¿qué opina Moisés? ¿Tú crees que la felicidad está en Instagram? No, jamás. Jamás, de hecho. No más preguntas, caballero. La felicidad no está en Instagram, tú comparte cosas y más cuando tú eres... Para mí la felicidad no está en Instagram. No, y para mí tampoco. Moisés, siéntate ahí que quiero preguntarte algo. Moisés, ven a hablar de la materialista, ven. ¿Pero por qué? Moisés, tú tienes que hablar de todos los temas. Es otro, el Moisés, está igual en el mismo punto que Richard. Yo voy a pedir una pausa para salir a buscar a Moisés y traerlo aquí. No, no, en lo que tú sacas, busca a Moisés. Vamos a ver si tenemos alguna llamadita ahí en Q. Señores, vamos arriba, 809-566-109. Háganlo ahora, teníamos algunas llamaditas. Háganlo de nuevo. Pero Wanda Lee, mi amor. No, es tiempo de conectar con La Fórmula. Nuestra línea telefónica, 809-566-109. La Fórmula. Vamos arriba, Richard pregunta, ¿tú le crees a la materialista o no? Ay, Dios mío, qué pregunta. Hello. Arriba, Richard pregunta, ¿tú le crees? Hello. Adelante, señor. Resumo de nuevo, señor Salud. ¿Le crees a la materialista? No, no le creo. Primero, por lo que dijo Richard, en verdad, yo lo vi cuando ella fue y le gritó a Gaby, que Gaby hasta le un abrazo le dio y salieron un par de lagrimitas y cocodrilos. Estoy de acuerdo en eso con Richard. Lagrimita, a la materialista. Coincidentemente, estamos con el tema de Foque, con lo que va a hacer hoy. Y ya salió ahora de que con eso, buscando un sonido con ese caso. No, no creo. Ay, resumo, qué insensible, tú eres, señor. Tenemos otra llamatita por acá. Hello. Hola. Sí, sí, le creemos, le creemos. ¿Por qué le crees, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos un sindicato con la materialista. Estamos abogando, por favor, que el OnlyFans lo ponga gratis, que ya se casó. Oh. Y el perro de Uri no va a permitir eso. Claro que no. Así que confórmate con los videos viejos. Recicla, oíste. Confórmate con los videos viejos. Tenemos otra llamadita, ay, Dios mío, así no. Hello. Ni le creo a la materialista, ni a Richard. Oh, pero venga, ¿qué puedo decir? Porque Richard dice que vendió la carrera a Yarlín y qué datos tiene él para comprobarlo. ¿Cómo fue? Que yo dije de ella y yo no te hablaba. Que Yarlín vendió su carrera. ¿Qué datos tú tienes para comprobar eso? No, yo no le creo. Pero es que yo, ¿y qué sabes tú de que no es así como yo estoy diciendo? ¿Y de dónde salió? No, 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 pero espérate, espérate, porque si tú no tienes ningún tipo de información que pueda contradecir la que yo estoy diciendo y yo estoy dentro del medio, yo creo que... Es todo lo contrario, el que tiene que tener datos para tú decir... Pero, mi amor, por algo lo estoy diciendo. Justamente, tú eres un comunicador, mi amor. Claro, y tú, un oyente. Veamos este caso. Y tú, un oyente, si tú tienes algún... Tú lo infórmame y tú... Mi amor, pero escúchame, escúchame, si tú tienes algún otro tipo de información que pueda contradecir lo que estoy diciendo, entonces dímela y yo puedo retractarme. No, no, yo creo que me compruebe que eso es cierto, porque el que está dispuesto a informar el pueblo tiene tú y yo no soy periodista. No, no, pues entonces tienes que llevarte de mí. Tu odio, manejalo conmigo, mi vida. Y sígueme escuchando por el radio, maneja el odio. Porque hasta el momento, yo como periodista, la he pegado mucho, ¿eh? La he pegado mucho y yo no me ando adivinando. Y con mi credibilidad, ni tú ni nadie va a jugar. Buen y mal. Pero sí. No, no, que nos siga escuchando por ahí por el teléfono, porque estamos hablando de la materialización y estoy hablando de Jailin. Ya el tema de Jailin pasó, no lo traigo a colación. En el Madison Square Garden esta noche. Pero no es esta noche, no es esta noche. Dijo su pareja, Tekashi, de que la presentación será próximamente algo gratis. Y sola. Y sola. Porque ella está preparada para esto. Así que le deseamos lo mejor también a ella. No, yo no puedo con las llamadas de aquí, ¿no? Mira ahí. Richard te llama. Richard, esto es para ti. Buenas tardes. Sí, Richard, mi amor, cálmate, lindurita. Ay, more, me acabo de tomar, me acabo de tomar. Que a mí, a darme algo, le dará a él. Yo me estoy tomando un café relajado, linda. No, y si ustedes lo ven como él se seca con la servilleta. Me pasa la servilleta en la boca, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo no le creo, yo no le creo a la materialista, porque lo primero que ella tiene que decirme es, ¿quién la diagnosticó con depresión? Oh. Para eso hay tratamiento. Es una enfermedad que tiene ciertos tratamientos y obviamente tiene que estar de la mano de un agente, de una cabecera. Pues les reitero, yo tengo mis dudas de que ella haya tenido alguna situación depresiva y yo he justificado las razones aquí. No, yo, no, y es lo que digo, tú estás en tu derecho de pensar eso. Yo lo digo porque quizás ella ahora se dio cuenta hasta porque haya visitado un psicólogo, porque haya sanado su alma, porque cuando tú estás también en un momento bonito de tu vida personal y no está tan enfocado en los números, en la música, tú tienes ese tiempo para cuidarte y quizás ella tiene un diagnóstico de que dijo que en un momento pasó por una depresión. Buenas tardes, bienvenido a La Fórmula. Con la credibilidad de Richard, no. Richard es un periodista muy serio, así que... Claro, gracias mi amor. Hola, Richard, ¿tú tienes? No, bien, bien. Bien de defensa. Muchas gracias, pero ¿qué tú crees de este tema que estamos tratando de la materialista? Oye, Richard, la depresión es una realidad en República Dominicana y en todo el mundo. Cierto. Yo tengo una amiga colombiana que era bailarina, profesional, venía, salió de su show feliz, contenta y al otro día me dieron la noticia que se ahorcó. Ay, qué pena. Dejó a los niños y fue a la depresión. Exacto. Estaba diagnosticada, tomaba medicamentos, pero la depresión le ganó la batalla. Monja, pero una cosa, monja, tú has visto, tú que siempre estás atenta y en las redes sociales, ¿en algún momento tú has visto algún tipo de comportamiento que te pueda dar alguna luz en ese sentido de que ya pudo haber estado depresivo o algo? No, me ha dado ninguna luz, pero en muchas ocasiones esas personas que tú ves por ahí felices, muy sonrientes, son muchas veces que están en ese hoyo que es la depresión. Sí, sí. De acuerdo contigo. Y que cuando no nos damos cuenta es porque se matan o se quitan la vida, lamentablemente. Sí. Bueno, ahí están las opiniones de nuestros oyentes. Gracias, monja, un abrazo. Claro. Hasta allá, hasta el otro lado del mundo. Y de hecho, esa necesidad de buscar atención también es un síntoma de depresión. Es un síntoma de depresión. Mira, tú al que anda viviendo una vida falsa para impresionar, tiene un problema. Que ese no es el caso de la materialista, ¿verdad? Bueno, imagínate. No, ella no dice que es ahora, pero que en un momento... Ella se sintió un poco mal. Bueno, perfecto, ahí está. Esperemos que siga bebiendo té de tilo, entonces. Además, hay que tomarle su pena a todas esas muchachas ahora que tienen OnlyFan. Hay que darle seguimiento. ¿Te suscribiste al de ella? No, no, no. Te llegaba una pausa. Reggie, tener espacio. Dios mío, señores. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, Reggie. Yo te defendí así. No, yo no he visto nada de eso. Que no, Reggie. No, no es real. Pero vamos a escuchar esa última llamadita. La última. Solamente porque es una llamada a Richard. Ahí está. Cógela tú. Hola. Hello. ¿Tú? Sí, estás al aire, mi vida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero este maricón sí habla mierda, mariconazo. Pero ¿y quién? Tú, 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 tu marido. Ay, mi amor. Pero llena de odio. ¿Y qué fue? A la fila, a la fila. Y está larga la fila, querida. Muy larga, mi amor. Muy larga. Entendé. La fila, a la fila. No, no. Esas al aire, mi amor. Muy larga. Bueno. Muy larga. Bueno, la fila. Gracias por ver el video.